La lámpara de pared es resistente y duradera, con un diseño perfecto. Proceso de instalación. Primero, fije el portalámparas en la pared y luego apriete los tornillos para fijar el portalámparas. Es muy adecuado para una sala de estar, un dormitorio, pasillo, hotel, oficina, tienda de moda, la habitación de los niños, el baño, el comedor, un pasillo, una esquina, la sala de lectura y cualquier otra área de estar. La luz de esta lámpara es suave y no deslumbrante, lo que puede brindar una atmósfera de lectura brillante, suave y cómoda, sin necesidad de una bombilla.